Así que espero que sea así. Contame, si querés, primero, voy a hacer una breve introducción, aclaración antes, sobre todo a la gente que está mirando la entrevista, y es que el tema del autismo lo vamos a tocar en más ocasiones dentro del canal. Esta es como una primera ocasión en donde, por eso es que te invité, pero es un tema que va a ser recurrente y obviamente creo que hay mucho como para desarrollar, así que seguramente va a haber más videos al respecto. Contame, si querés, cuántos años tenés y de dónde sos. Ya, yo tengo 36 años, soy de Chile, vivo en el sur, en Puerto Vara. Tengo una amiga que es de... ay, ¿cómo se llama? No es Santiago, Antofagasta. Muy lejos, así como en el otro extremo del país. ¿Definamos el trastorno del espectro autista? Es que depende, porque si nos vamos por la parte que lo considera trastorno del espectro autista, que es una visión más médica, yo creo que esa definición se basa como en los déficits o las dificultades que puede presentar una persona autista. Personalmente prefiero hablar del autismo como un sistema operativo diferente, no una serie de dificultades frente a la vida, como te lo plantea la mirada médica, sino como una manera distinta de percibir el mundo y de enfrentarnos a la realidad. Ok, y decís que es una manera distinta de enfrentarse al mundo. ¿Qué es lo distinto? Por supuesto que no hay dos personas autistas iguales, pero hay ciertas características en común. Por ejemplo, la capacidad del hiperfoco, que desde la mirada médica te dicen intereses restringidos. Esta persona solo habla de, da lo mismo, autos, porque solo le gustan los autos. Y desde la mirada más amable, yo te puedo decir que tú desarrollas el tema hasta que eres experto. Y esa capacidad es muy habitual en el cerebro autista, como de enfocarse en un tema de una forma muy apasionada. El espectro me habla como que hay un gran abanico de opciones, llamémoslo, no es la palabra que quería usar, pero no se me viene una mejor a la cabeza. En donde podés tener un autismo quizás llamado más leve, ¿cómo puede haber casos de autismo un poco más marcados? ¿Eso es así? Lo que pasa es que habitualmente se tiende a entender el espectro así, como lineal. Como si una persona fuera menos autista o una persona fuera más autista, de acuerdo con cómo lo expresa hacia afuera. Por ejemplo, una persona no hablante, tú puedes considerar que es más autista. Pero la verdad es que no es así. Sí, el espectro es más como una paleta de colores. Entonces, hay distintos tonos de cada color y tú puedes ir variando tu condición dependiendo del día, de factores externos. Quizá yo habitualmente soy hablante, pero bajo mucha presión tiendo a entrar en mutismo. Que yo sea hablante o sea funcional, tiene un costo emocional asociado, porque yo me esfuerzo mucho para participar como en esta sociedad. Y quizás si tú dijeras, no, ella tiene, no sé, autismo leve, como que se minimiza la lucha. Entonces tratamos de no ponerle como ese apellido dentro de la comunidad autista adulta, por lo menos. No creemos en niveles, sino que se diagnostica a través del nivel de apoyo que tú necesitas para funcionar. En tu caso, ¿qué nivel de apoyo necesitas para funcionar? Yo necesito bajo nivel de apoyo, que es como autismo nivel 1. A mí me diagnosticaron hace dos años, a los 34. Bueno, esa de hecho iba a ser la siguiente pregunta. Entonces en realidad yo hice toda mi vida de acuerdo a lo que la sociedad esperaba que hiciera, como en orden. O sea, fui al colegio y después fui a la universidad, me casé, fui madre. ¿Cómo surge ese diagnóstico? Porque digo, vos hiciste toda tu vida ya notando que quizás había algo en vos que era diferente a una persona no autista. ¿Qué notabas? Siempre. O sea, es una sensación de no pertenecer. Es una sensación como cuando llegas a un país donde todas las personas hablan un idioma que tú no entiendes. Sí. Entonces, de cierta manera te vas como acostumbrando para poder manejarte en ese mundo, pero nunca va a ser tu idioma de origen. Nunca lo vas a manejar así de bien y a veces te vas a equivocar en cuando usar ciertas palabras o expresiones. Entonces, esa sensación como de inadecuación fue constante toda mi vida. Y podrías como, para explicárselo a una, yo en este, perdón, en este video voy a hacer como preguntas que capaz suenen súper tontas, pero prefiero quedar como un tonto yo, pero que se quede claro el mensaje. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de una situación en la que vos como que decías, no te sentías del todo cómoda con lo que tenías que hacer, por ejemplo? Cuando yo estaba en sexto, tenía 12 años, una compañera de curso me invitó a su casa, un día en la tarde. Y a mí me gusta mucho leer. Y esta compañera tenía una colección de libros que eran mis libros favoritos. Entonces, yo me senté, agarré un libro y leí toda la tarde. Lo pasé increíble, gocé. Para mí fue una tarde perfecta. Así yo salí, gracias por invitarme. Y a esta niña, por supuesto, le contó a todo el mundo, oye, la cara es súper rara, lo único que hizo fue leer, ya. Ese es como un momento concreto que yo en retrospectiva digo, súper autista. Y de adulta, bueno, la vida de oficina siempre me ha resultado muy difícil. He trabajado en muchas oficinas, he renunciado muchas veces y ahora trabajo independiente por eso. Porque en la oficina hay códigos de, como no están, no son explícitos. Entonces, de repente, en reuniones yo tiendo a decir cosas que de verdad pienso y la gente cree que son bromas. Y eso me pasa mucho, porque como son cosas que uno no dice directamente. Entonces, ese, no tengo esa sensibilidad social. Vos esto me dijiste que lo notaste durante toda tu vida, pero digo, el diagnóstico recién llega a los 34 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto dijiste, che, no, acá hay algo, tengo que ir a... ¿A qué acudiste a un médico, a un psicólogo, psiquiatra? Pasa mucho en las mujeres autistas, sobre todo, que nos diagnostican otras cosas antes. Entonces yo pasé por dos diagnósticos. A mí me diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo a los 23 años. Y me diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizada a los 28. Cuando mi hijo mayor lo diagnosticaron dentro del espectro, que tenía cuatro años, tres años y medio, yo empecé a sentir que compartíamos muchas características. Y empecé a investigar. Y dentro de esta investigación llegó un momento en que me acerqué a la terapeuta ocupacional de mi hijo y le dije, yo creo que yo soy autista. Y ella me escuchó, me creyó que igual es muy importante eso, porque la mayoría de los profesionales, cuando eres una persona adulta, funcional, a mí me ha tocado que me dicen, pero ¿cómo vas a ser autista si miras a los ojos? Entonces ella me hizo el test y ahí tengo como el diagnóstico oficial de autismo. ¿Y a vos te cambió algo el tener ese diagnóstico? ¿A vos internamente? Sí, sí. Sentí que al fin como que había encontrado esta respuesta donde estaba englobado todo lo que yo sentía, que no pertenecía a ninguna parte. Sí, porque mucha gente me explica que una vez que tiene el diagnóstico, sienten eso, como que de pronto encuentran la respuesta a un montón de situaciones que vivieron a lo largo de su vida, de las cuales no entendían su propio comportamiento, y de pronto cuando les llega el diagnóstico, les dan el diagnóstico, es como que dicen, ah, era por esto, ahora entiendo todo, ahora me cierra mi propio comportamiento. ¿Qué es lo peor que esa cosa que detestás que te digan? Como por ejemplo vos mencionabas recién, como que no te crean que tenés autismo. ¿Eso es como lo peor que detestás? Eso es lo peor, cuando me dicen, pero ¿cómo? Si no pareces autista. Y yo ahí digo, ¿cómo tengo que verme? ¿Cómo se ve una persona autista? Como que somos personas, no sé, tengo que tener como la cara verde, ¿qué es? Entonces, una persona funcional, cuando es autista, tiene que evaluar constantemente su entorno para ver qué se espera de ella para poder cumplir esa expectativa. Y eso es muy agotador. Entonces, me da rabia como que minimicen el trabajo cotidiano de todas las personas autistas funcionales, en el fondo, diciendo como, ay, pero sí, no se te nota. Como si fuera algo bueno, no sé. Hay como muchos mitos alrededor del autismo. El que vos decías, bueno, no miran a los ojos es uno. ¿Qué otras cosas así características que vos has escuchado a lo largo de tu propia experiencia sobre el autismo me puedas refutar de alguna manera y decirme, no, esto es un mito, esto no es así? Me ha tocado gente que me dice, tú entiendes los chistes, o tú eres irónica, tienes amigas. Todo ese tipo de cosas que yo siento que hay mucha responsabilidad de cómo se muestra el autismo en series, películas. Sí. Como muy exacerbado con las características como, la verdad es que somos todas personas diferentes, entonces a algunas personas autistas efectivamente no les gusta mirar a los ojos, a otras les dan lo mismo, a otras aprendimos a hacerlo, pero no hay, esos no son los indicadores, es mucho más profunda la diferencia. Si un padre percibe quizás, bueno, en tu caso me lo vas a poder decir desde la experiencia, si un padre percibe que quizás su hijo tiene como algunos rasgos asociables al autismo en sí, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde hay que acudir? ¿Qué es lo primero, lo más recomendable? ¿Ir a un psicólogo? ¿Ir a un terapeuta? Mira, yo creo que hay varias posibilidades, puede ser un psicólogo, psicóloga infantil, ojalá alguien que tenga experiencia en autismo, porque sobre todo en niños o niñas que son muy funcionales, puede ser más difícil de diagnosticar, puede ser neurólogo también, terapeuta ocupacional, en mi caso yo fui directo a terapeuta ocupacional, si tú requieres un diagnóstico que te sirva para acceder a acomodaciones o a servicios de discapacidad, probablemente, por lo menos acá en Chile, necesitas un diagnóstico médico. Entonces, en ese caso, una psicóloga o un terapeuta ocupacional te puede derivar a un neurólogo o psiquiatra que sí te puede dar ese diagnóstico. Vos, antes, al principio de la entrevista, me decías que hay situaciones, que vos utilizaste esta palabra, yo soy hablante, pero hay situaciones en las que puedo como terminar estando como dentro del mutismo, dijiste. Eso significa que quizás hay situaciones en las que vos voluntariamente decidís no hablar, o quizás que, no sé, te genera como más nervio y no te salen las palabras. Yo lo trato de explicar como si hablar me doliera en esos momentos. Ok. Lo puedo hacer porque yo conscientemente sé que como una persona adulta tengo que, la gente espera que yo hable, entonces hablo. Pero si tú me dices cuál sería como tu impulso natural, no hablaría. Claro. Y eso pasa no solo en lo que es hablar, sino que debe pasar en un montón de acciones a la hora de hacerlas, ¿o no? Que algunas situaciones pueden desalentarte más a hacer determinadas cuestiones. Absolutamente. Yo cuando tengo mucho estímulo externo, por ejemplo, un día que tengo muchas videollamadas y reuniones de trabajo. Sí. Entonces termino muy sobrecargada de información y necesito como estar en un lugar solo, oscuro, en silencio, para poder como desbloquearme. Claro. Y lo mismo al revés, cuando niños o niñas sobre todo tienen estas rabietas incontrolables, es sobrecarga sensorial. Y ahí es donde ya el sistema como que colapsó. A lo largo de tu vida has encontrado, más allá del caso puntual que vos mencionaste antes, ¿has encontrado dificultades para relacionarte? Amistades, parejas... Sí. O sea, yo siempre he manejado bien las relaciones uno a uno, en general. Pero para mí la relación en grupo, en grupo de, no sé, cinco o seis personas, es muy difícil. Sí. Porque no sé cuándo me toca hablar, no sé cuándo cambiamos de tema, cuando el tema dejó de ser divertido, como que agoto los chistes hasta que se ríen una vez y le doy, le doy, le doy, le doy, y hasta como la gente me mira como, ¿qué le pasa? Claro. Entonces, esa relación es muy compleja. Esta pregunta va a sonar súper tonta, pero ¿en algún momento una persona con autismo puede dejar de tener autismo? No. Y no es una pregunta tonta, porque yo creo que, sobre todo a las familias que son recientemente diagnosticadas, es súper importante recalcar que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Y las condiciones son parte de quién eres. Tú no te enfermas de autismo, no es una consecuencia de vacunas, alimentación, crianza, nada. Es un cableado neurológico distinto. Tu cerebro es diferente, entonces no se te va a pasar. Abrazar tu condición, a mí, de verdad, a mí me gusta mucho ser autista. Yo no te digo así como, ay, qué terrible, no sé qué hacer con mi vida. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Me gustaría decir como que la mejor forma de eliminar los mitos o eliminar el miedo, sobre todos estos temas, sobre distintas condiciones o formas de vivir, es hablar, buscar, investigar, preguntar, aprender. Creo que la ignorancia es muy dañina para todas las personas que tenemos una forma distinta de ver el mundo o que cualquier tipo de persona, como que siento que la mejor forma de relacionarnos como sociedad es valorando la diversidad, respetando a las otras personas y eso se logra como rompiendo barreras y mitos de todo este tipo de información. Así que igual te quería dar las gracias por este espacio que creo que es súper importante. No, gracias a vos, obviamente, por sumarte y por toda la información también que compartís ahí en tu cuenta que la voy a dejar en la descripción. Yo ya había hecho un vivir siendo sobre el Asperger y ahora quiero como seguir sumando información al respecto del autismo para poder ir abarcando todas las diferentes casuísticas que se puedan llegar a dar y así llevar más información, ¿no? Obviamente a las personas que nos están mirando, que por suerte son muchas. Así que muchas, muchas gracias por haberte sumado. Y a todos los que nos están mirando, si quieren seguir pueden hacerlo en el botón de suscribir, en Instagram, TikTok o Twitter o donde sea que nos estén mirando. Bueno, yo esto ahora, después cuando lo suba, lo pongo a la data de este canal. Está re bueno. Qué bueno que lo encontré. Esta es la primera... O sea, puse... Creo que por esta nota, que no la había visto, que la guardé para verla y después me vienen todas las propagandas de cada vez que suben así y no vi ninguna, pero todos los títulos son geniales y son, no sé, tan buenos. Ya fue. Es un nuevo programa de la Comic Radio. ¡Gracias!